Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como ustedes me conocen y hoy les traigo un video mostrándoles más ropita de SHEIN. Ya les mostré unos vestidos de fiesta, ahora voy a mostrarles vestidos árabes para estar en casa. Estos son llamados Yela Vía y son usados, pues por ejemplo, si tenemos visita, queremos lucir elegantes, cubiertas, pero cómodas, entonces nos colocamos este tipo de vestidos. También son utilizados debajo de las aballas, que son un vestido negro, para cuando salimos, vamos a alguna visita en una casa árabe o incluso para ir de compras o demás. Hoy voy a mostrarles esta, esta es la primera que les voy a mostrar hoy, es rosadita, me encantan las mangas, miren, esas mangas son divinas, discúlpenme la luz, pero es que esta es la hora en que puedo grabar y aprovechar la luz del día, pero entra bastante en esta habitación, entonces pues tengo que aliviar con eso. Las mangas son súper bonitas, son dobles, me encanta el material, es un material grueso, no es una tela transparente de esta, tiene uno que colocarse leggings y cosas así, me encanta, es tal como en la foto, ahorita les voy a mostrar cómo se ve en la foto de la página, miren el vuelo que tiene este vestido, esto tiene muchísima tela, chicas, a mí me encantó, es de buena calidad. Esto fue lo que al principio como que no me gustó mucho, pero registra muy bien, no me gustaba como que yo decía, porque es azul, pero está precioso. Ahora que me lo coloco y que ya me estoy moviendo con él, la verdad es que me encantó y de todas las yelabías que pedí, esta la mostré al primer lugar porque fue la que más me gustó, la tela es gruesa, no se transparenta, quiero mostrarles a ustedes cómo se ven las otras para que me den su opinión, pero bueno, esta la verdad es que me fascinó, estoy encantadísima con esta yelabía. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente es esta, de un amarillo como mostaza con algunas letras en negro, esta, el material es delgado, pero no se transparenta tampoco. Voy a mostrarles cómo se ve, tiene menos tela que la otra porque es otro estilo. Como pueden ver, este es un modelo totalmente diferente de la otra yelabía que les mostré anteriormente, esta es menos pomposa, es más sencilla, pero es igual de bonita, la tela es más delgadita que la otra, entonces debería que pudieran ver cómo se ve en la foto de la página. Les voy a dejar los enlaces, les voy a dejar un código de descuento que tengo que es hasta, no sé si va a estar sirviendo cuando sirva esta, pero ustedes intentenlo si de pronto están pensando ya en comprar en Shein, pero les digo que los materiales están muy buenos. La tela está bien, miren, por ejemplo este vestido yo lo voy a comprar con el vestido del video anterior, el vestido verdecito que era muy ancho de una sola manga, es como el mismo material de aquel. Y también como el material del último vestido que usé que tenía la espalda afuera, con eso compararía yo la misma tela que es delgadita, pero yo pensé que se me iba a transparentar y yo no siento que se me transparenta nada y no tengo ni camisilla ni nada, solamente tengo ropa entera normal, entonces pues yo creo que va a estar muy bien. Me queda ahorita perfecta para verano, si llega una visita improviso, me lo coloco y listo. Está linda, me encantan las letras, el color amarillo, que es un amarillo que no me hace ver tan amarilla, tan amarillenta que soy, pero bueno, me gusta mucho. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora vamos con el siguiente, antes de que se me vaya el sol. Bueno, ahora me quiero mostrar este vestido simplemente porque me pareció súper lindo, me parece que se ve como mexicano. Ustedes las chicas mexicanas me dirán que si no se parece como uno de estos vestidos tradicionales mexicanos, también tiene flores en la parte de abajo y lo van a ver como se ve. Yo hace mucho tiempo no usaba ropa blanca, pues por el exceso de peso me hacía ver mucho más gruesa. Yo creo que este está todavía bien, no me veo flaquísima pues, pero sí me veo como estoy. Esto hace que pues, que haga una forma muy bonita. Ya tiene caucho acá, que no soy muy amante a los vestidos de caucho en esta parte, pero este sí me gustó. Y tiene doble tela. Tiene esta y tiene la pequeñita acá que es como el forro. Voy a mostrarle cómo se ve. Quiero decirle que todos estos vestidos son talla L, pedí talla L y me quedaron bien. De hecho, tienen bastante espacio como para llenarlos más en caso de que engordé, que es lo que no quiero, que no me venga a adelgazar lo que engordé en esta cuarentena. Pero bueno, este es el vestido, está súper bonito. Me parece que para ir a un desayuno con unas amigas está bien y para recibir visitas en la casa pues está perfecto. Si ven que está precioso, les recuerdo que voy a tratar de subir este video antes de que se acabe el código de descuento que tengo porque es como por tiempo limitado, aunque para los próximos videos voy a ver si ellos me envían otro porque la verdad es que es de 15% y está muy bueno. En estos momentos 15% de descuento cae muy bien. Les muestro el vestido con sol para que vean cómo se ve en el sol. Se ve así, no se ve transparentado, claro que mi ropa interior es beige, pero ustedes alcanzan a ver un poquito, pero no se ve transparente, transparente. Miren, las flores están bien hechecitas, están bordadas, bordadas, no son pintadas ni nada. Bueno, y creo que más bien el sol me está ayudando aquí a mostrarles qué tan hermoso es el tejido de este vestido. Así mismo obviamente está hasta aquí abajo y está en la parte del ruedo, pero miren qué bonito, qué hermosura. Estoy encantada con este vestido. Está bello, bello, bello. Vayan diciéndome en los comentarios cuál les gustó más, chicas. Yo por ahorita en esta tanda de vestidos voy contenta. Ahora les voy a mostrar otro para ver sus opiniones. Me disculparán que al final de este video ya debo tener el cabello bastante regado, pero es que de tanto quita y pon ropa. Este es otro vestido para recibir visitas en casa. No es una yalabía, pero bueno, ustedes saben que hay ropa de Shein Arabia, que es ropa como para estar en casa. Esta yo me lo pondría también para recibir una visita. Tiene este cauchito acá. Este cauchito no, tiene esa tirita. Y pues la idea es apretarla y hacerle nudito. Entonces para que como que le ciña uno esto. No sé, me veo muy ancha. No me gusta mucho. Me encanta la tela porque se siente súper rica, suavecita. No es un denim grueso, es delgadito y se siente riquísimo en la piel. Pero es que no me gusta cómo me veo yo. Me veo como así, como si tuviera los hombros así. Entonces no me gusta mucho el vestido. Pero sí quiero hacer una falda de aquí. Quiero utilizarlo para hacer una falda y para hacerme como un conjunto diferente. Con otra parte de acá. Después luego les muestro si lo logro hacer. Pero bueno, está aquí amarradito. Como les digo, el material está súper rico. A mí no me gusta personalmente cómo me queda acá. Porque me veo así como muy hombrona. Entonces por eso no me gusta. Pero de resto el vestido está bien. Así que yo pienso utilizar el material, la tela, para hacerme otra cosita. No le puedo dar una mala calificación a este vestido porque el material está bien. Está súper bien hecho. Me voy a acercar para que lo vean con sol. Con más luz solar. Está perfecta las costuras. Está perfecto todo. Pero a mí no me queda bonito. Este estilo de vestido, la moda no me queda al tipo de cuerpo de pronto. Porque yo soy grande acá. Y esto me hace verme grande acá. Entonces me veo como una P. Miren. Una P de pierina. Yo creo que para una embarazada. Miren, si inflo la barriga me veo embarazada. No vayas a creer ahora que estoy embarazada. Pero si la inflo. Pero para una embarazada quedaría bonito. Bueno, antes de mostrarles bien esta. Esta ya le veía preciosa de dos colores. Quiero mostrarles que yo antes había comprado este tipo de vestido. Este tipo de ya le había. Antes había comprado seis de ellas. Voy a colocarlos acá. Y se los voy a... Es que no me las quiero medir porque de verdad es que se me está enredando mucho el pelo. Además que estas ya las compré hace rato y no creo que estén en la página. Pero quiero mostrarles. Miren esta. Y tienen los mismos... El mismo material así gruesito de esta. Miren. Primero les muestro el estilo. Luego ya les muestro estas tres. Dos colores. Preciosas. Súper cómodas. Súper cómodas. Así que ahora voy a caminar para que vean. Se siente como de algodón. Aunque no podría decirles que sí son de algodón. Tiene bolsillo que me encanta. Miren. Y bueno. Es de un largo normal. Yo uso estas. Ya las voy a cuando alguien visita. Cuando tengo que abrir la puerta y no estoy lista, lista, lista. Y no quiero estar como un poquito mostruncita ni en pijamas. Para estar en la casa bien arregladita. También son bonitas. El material está precioso. Precioso. Está delicioso. Se siente en la piel súper riquísimo. Súper riquísimo. Como les digo yo tengo otra serie que había comprado antes. Esta, por ejemplo, estas dos son del mismo... Bueno, estas tres son del mismo material de esta que estoy vistiendo. Son un material gruesito. También son bonitas. De pronto ahorita me la mido un momentico antes de que se me vaya el sol. Y tengo estas que son de franela. Estas dos como en algodón. Mejor dicho ya las voy a mostrar rapidísimas. Tengo que decirles que esta, esta y esta que son de un material... El material más duro, más como... Es como lino, grueso. Estas las había comprado de XL cuando todavía no había bajado de peso y no me quedaban. Pues la marca sí me quedó. Pero estas dos no me quedaban. Hasta ahora me quedan. Ahora que estoy vistiendo L es que me quedan. Entonces estas dos vinieron en tallas más pequeñas. De todas maneras, estas yelabías es mejor comprar las tallas grandes. Las otras que les mostré son talla L. Solamente estas fueron las tallas de XL que compré como para que tengan una idea de cómo son las tallas. Esta tiene bolsillo y la tela es gruesa. Miren. En el sol. Es como para invierno más que todo. Aunque podría usarse para verano porque la tela en sí no es caliente. Y bueno chicas, ¿qué les ha parecido este video? Espero que les haya gustado con el bonus de haberle mostrado las yelabías que compré en la ocasión anterior. Que me parecen muy bonitas. Algunas las he usado bastantico. Y el material dura mucho y no destiñen ni nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia. Como siempre les digo, déjenme en la parte de los comentarios y yo en cuanto pueda les contesto. También les pido que por favor me dejen saber cuál fue el favorito de este conjunto de vestidos. Todavía tengo otra ropita que por ejemplo voy a categorizar en otro tipo. Ropita más juvenil. Y espero que estén pendientes de esos videos también. Recuerden que les dejo los enlaces a la ropa que compré en Sheik en la parte de la descripción de este video. Así como también el código de 15% de descuento que ellos me dieron. Yo creo que ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos de bendiciones. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao. 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 Chao.